Yo te bajo, Gatito. Ven, pequeño. Odio los lunes. ¡Vámonos, Ed! ¡Gatito! Espera, sé que las tenía por aquí. Oiga, profesor. ¿Tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro. Eso sí que es un problema. ¿Qué es eso? Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno. Parece que dejé las llaves en el auto. Y ahora se ha quedado sin queso. ¡Galletas! Necesito algunas tablas. ¡Ya vuelvo! ¡Trae más queso! No se preocupen. Llamaré al cerrajero. ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? Oiga, ¿por qué no uso un poco de sustancia X? Oiga, inteligente. ¿Intentaste ya abrir la puerta? ¡Qué tonto soy! Gracias, Mandy. Sí, sí. Así es. ¿Alguien tiene clavos? ¡Ah! ¡Ah! Más adelante, compañeros Creo que se van a enojar cuando descubran que lo tomamos No se preocupen, ahora es nuestro, chicos Cajero automático, estúpido ¿Tienes una moneda? No tengo monedas para ti, Eddy, lo siento ¿Tienes una moneda, Eddy? ¡Caja! ¿Ajá? Sí, así es, en el árbol Frente a la casa de Johnny Si pudieran venir ¡Ah, excelente! Gracias Me está tocando No es cierto Mamá, me está tocando No es cierto Teuteca Teuteca No es cierto 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 No puedes atraparme Oye, todo se ve muy peleagudo No puedes atraparme ¿Algo más con su orden? Patatas Ok, muy bien, ¿algo más? Patatas Pase adelante, por favor Patatas Patatas Te faltó una parte ¿Cómo es posible que él nunca pinte? Patatas 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 ¡Vamos, súbete a la máquina!